Tú 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 y hola como están todos mis conejitas y conejitas acá comentando Estoy bueno y bueno chicos en este caso estamos acá otra vez me había olvidado totalmente que estábamos en Sonic Pizzería Simulator Que esa serie me había olvidado comentarla pero bueno estamos acá otra vez en Sonic Pizzería Simulator Ultimate Y ahora esta vez lo que nos falta es la creo que última noche voy a sufrir un huevazo ya vieron cómo sufrí con lo que es este la cuarta noche que fue una una mía a nadie se agarra el truco o que ya cada bueno acá tenemos que hacer nada más ya no se puede hacer ya este vamos a hacer varios caminos este primer camino que estamos tomando es contra todos todos los clubes sabes no todos los salveíces y por así decirlo sé que tiene otro nombre pero me olvidado decir qué nombre tenía pero bueno nos va a tocar contra ellos con todos y el siguiente va a ser totalmente esas votándonos sino para ver este a ver qué pasa creo que hay varios certificados voy a tratar de investigar cómo sacar todos los certificados para hacer una serie pero bueno vamos a ir a finish y ahora sí aún me acuerdo de los procesos ok tú 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 a ver tenemos 93 vamos a hacer todo esto ahora con esto a la mierda no le da el niño no quería darla No, el niño aquí debajo Puta madre Oye, siempre me quedo con un niño Ya me olvidé lo complejo que era esto Bueno, me olvidé totalmente lo complejo que era esto Ahora sí, vamos con el Con la noche Es con la CTX Ok, no voy a estar hablando mucho lastimosamente Porque es última noche Así que perdón si no hablo Pero es que Ay, no sé por qué habría este Porque Esto va a estar mucho más complicado de lo normal Ok, estaba ahí Siguen fuera, siguen lejos, siguen lejos Esto no hace nada de ruido Ahí está, me olvido de este pendejo Había de al costado Ustedes lo vieron Seguramente era Yoshi Yoshi no se ve Realmente cae Creo que es rocedero Creo Creo que es rocedero No, ok, no cae elite, 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 elite Puta madre Ok Vamos a dejar eso ahí Están siendo muy piadosos estos animatronics Están siendo muy piadosos porque me pidieron me han matado hace rato Los pedazos de cojones La firme hoy ¿No está? Está lejos, está lejos Están siendo muy piadosos Tengo que aprovechar eso O no sé si es la noche, pero ¿En serio le clique y no hizo nada? ¡Concha tu madre! Vamos, vamos ¿No está? Solo está acá Sí, está el arma Al menos sabemos para qué servir Para qué servir a las puertas La huevo Ay huevo Sonó, sonó, sí, lo vieron, lo vieron Sonó, sonó, sonó Estaba lejos Sonó otra vez Esas pisadas Esas pisadas hasta ahora no sé de dónde Salió, se fue Yoshi, lo vieron Que Yoshi se fue Así que no es Yoshi Por puta madre Chau, chau Chau, chau Chau, chau Vete Vete Carajo ¿Eso fue, se fue? Uff Esa es Yoshi Firme, firme la Yoshi Oye, 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 acá Esa es la Yoshi Yoshi, ¿cómo fue? La firme hoy No, tengo que ver este La ventilación Primero No, GG 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 Que asco Justo viene Ay, pendejo de mierda Ok, la noche no está tan difícil Oye, que está acá Acá Estaban juntos arriba Aún no viene trasladados Arriba del todo Pero el pinche audio Se fue de justo Antes de la mierda Bien, mucho, mucho Arriba, sí Vamos a tirarlos de acá Vamos a 19 minutos Obviamente lo voy a chacar Por eso lo voy a hacer O sea, lo voy a este Lo voy a cortar Muy bien Porque si no Va a estar muy aburrido Pero es que Ay, la mierda A la primera No me he logrado Está literalmente al costado Miren Segunda vez No fue para Dios ¿Qué es lo que pasó? Le valió chetos No se veía casi nada Puta madre ¿Cómo odio eso? Bueno De error Vamos a ir Voy a ver ¿Dónde está? Está acá ¿Qué es lo que pasó? ¡Venme! ¡Cudas! ¡Qué asco! Cuando se le antoja No fue hasta esta Chelo Tú te gusta Tú me gusta Me gusta Quería No fue No fue Recién lo vi Recién lo vi Recién lo vi Wey ¿Qué fue? Recién lo vi Venga ¿Qué fue? ¿Qué fue? PUTAMARES Que asco cuando... Oye, siempre se aprovechan de esto Siempre se aprovechan de cuando... Cuando se me rompe un esto Ven, la apague todo ¿Qué pasó acá? No, no, no Ay, man Yo, sí, yo, sí Yo, sí, yo, sí Yo, sí, yo, sí Ya meten la por el yo, sí Ya meten la por el yo sé Ya no 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 Uy, sí, 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 uy, puta madre, güey, este güey si me iba a matar, ya, ya lo vi, ya, casito justo, me mata, güey, lo oyeron, sus pisadas, uy, güey, güey, creo que esa era la clave, ah, ok, ok, ¿viste? Espérate, uy, es este Sonic, voy a activar este para que este, se traduzcan, porque si no, no, no voy a entender nada de lo que dice acá, puta madre, es que dice acá, espérate, Este, eh, este es, ¿no? Sí, este es, bueno, en fin, vamos a empezar, vamos a traducir esto, Ante ti hay un personaje que no encontramos, que encontramos en la ubicación anterior, no sabemos cuál era su propósito, utiliza este móvil, esto creo que es lo mismo, Sí, no, es lo mismo, ¿no? Creo que es lo mismo, Cuidado, cuidado con la batería, Bien, creo que aún tenemos una última noche, Vamos, Recuerde que esta, esta, esta rota, Estamos haciendo que todos los, Todos los animatrónicos que estamos encontrando, Nos estamos quedándolos, Mientras, en la siguiente, lo vamos a, Botar, ¿Me quedaron? No sé por qué me asusté por esa bombada, Pero, no, no entiendo exactamente cómo es, Hace dos semanas, Oye, estamos, ahora, somos este, Ah, no, está bien, Bien, Se dos semanas, dice, Ok, Antes sí lo voy a traducir, porque si a veces quiero saber cómo evitar a ese pinche lefty sonic, Pero creo que al parecer no vamos a evitarla, Uy, ¿Tengo que entrar a la puerta? Sí, Ok, Ok, Error de, Ah, Ahí salió el este, Bueno, ya sabía que era un clon mal hecho, Bueno, no mal hecho, Sino un clon, Alverso, Que salió todo al revés, Ok, Ok, no tenemos ni uno, Es que no hemos agregado ningún animatrónico, Ok, Ok, Tenemos, Mil y tanto, Creo que tenemos a todos, Ah, no, Este no, Vamos a comprarlo, Ya que más da, Ya vamos a agregarlo acá, Toma, Es mil pulgos, Uy, Me dieron, Me dieron anillitos, A ver, Vamos a ir, Sí, Me dieron anillitos, Creo que aún falta una noche, Y, A ver, Acá nomás me quedo, No voy a hacerlo otra noche, Pero vamos a decorar un poco lo que es esto, Y lo único que queda acá, Es este, Sí, ¿No? Sí, Lo único que queda, Sí, Lo único que queda, Nos quedó el, Los patines, Ojo, 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 Ah, Ya, Algo tengo que hacer estos, No encontramos un botón, Ok, Uff, Te, 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 Uy, No sé cómo salir eso, Oh, 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 Concha, Toma, Ay, Je, Uy, Hola, Mierda, Ok, Ok, Ya, Vamos a ver qué cosas más, Creo que hemos abierto, ¿No? ¿O no? WTF? Ya hemos comprado todo esto, Ah, No, Agotado, Ah, Estos agotado, Ah, Ya no hay, Ya nos faltaban estos, Ah, Ya están ya, Están todos, WTF, ¿Qué falta? Sol, Agotado, Ok, Hemos completado todo ya, Este, Este ya lo hemos comprado, También, 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 Todo lo hemos comprado, O sea que en total, Hemos completado todo, Pero aún falta, Contra Lefty Sonic, Ese si va a estar muy complicado, Si, Si me demore 45 minutos, Para hacer eso, ¿Saben qué? Esta última noche, Lo voy a hacer en directo, Pimba, Pero no mañana, Mañana voy a hacer, Cuál es la maniac mania, Si no, Este, No, Mañana no, O si, Mañana si, Si no que, Este, El otro domingo, Voy a hacer un directo, Completando esto, O si no, Lo voy a hacer tanto el lunes, O el martes, O no sé que chucha, Voy a hacerlo, Pero bueno, En fin, Espero que les haya gustado, Voy a poner el martes para, Relajarme, Porque me he estresado, Un huevazo, Así que si más, Espero que les haya gustado, Y nos vemos en el próximo video, O directo, Me voy a atorar, Bueno, Me muero, Chau,